Miren nomas como amaneció la Falcon el día de ahora señores, con un espejo, con mi compañero Tex, saludos a Nati, a Tori que no quiso venir, Nati que vengan tres semanas porque los fines de semana se pone muy feo, ni el compadre de Fernando quiso, ya no me contestó, quizás ya que no los invito porque aquí andamos.